Del humor de May Cruz, nos vamos a ir a una sonrisa, la sonrisa de Isar Lizarralde. Y diréis en casa, ¿quién es Isar Lizarralde? Bueno, vamos a verla, ¿vale? Es esta chica que van a ver enseguida, abrazada a su padre con esa sonrisa. Estamos viendo a Isar con la camiseta del Athletic, al padre también, su padre se llama Joseba. Y queremos contarles la historia de este padre y de esta hija. Y es que el padre tenía un gran sueño por cumplir, el padre está enfermo y gracias a Isar ha podido cumplir ese sueño. Sí, Isar se enteró que había una empresa de viajes, Airhopping, que proponía un reto y que a quien lograra retuitear un mensaje 100.000 veces, ahí es nada, bueno, pues lo cambiaban por un viaje. Y dijo Isar, esta es la oportunidad para Amiaita. Y mirad lo que escribió. A Amiaita le detectaron cáncer cerebral hace algo más de un año y su sueño siempre ha sido ir a Escocia. Pero, como no puede trabajar, pues dice que le están bajando mucho el sueldo y que sinceramente le gustaría regalar esta experiencia por lo que pueda pasar. Se merece todo. Bueno, eso fue lo que escribió y consiguió el reto, porque ese mensaje fue retuiteado 100.000 veces. Que ahí es nada, ¿eh, Igor? Bueno, tenemos ya lista en Bilbao a Isar, Isar Arrachaldeón. Aupa, Arrachaldeón, Igor. Bueno, Isar, lo primero es enhorabuena y qué bonito lo que has hecho, ¿no? ¡Jo, es que ricasco! La verdad que por mí ha ido a cualquier cosa. Claro que sí. Además, de hecho, hemos visto ahí en la fotografía que tienes un tatuaje detrás de la oreja. ¿Nos puedes explicar el significado? Aquí lo tengo. Pues me lo hice el año pasado por su cumpleaños, porque, bueno, quería tener algo con él y él no quería tatuarse. Así que dije, ¿tienes tú una cicatriz? Pues yo me la voy a hacer igual. Así que lo que hice fue calcar su cicatriz sin decirle nada así un poco en secreto y el día de su cumpleaños pues me la tatué en el mismo sitio que la tiene él. Él la tiene aquí delante en la cabeza y pues yo me la hice detrás. Bueno, Tuaita tiene que estar súper, súper orgulloso de ti, Isar, porque, claro, fíjate qué iniciativa. Tuaita, bueno, pues ha pasado una rachita mala, eso le tuvieron que operar efectivamente de un tumor cerebral. Luego ha tenido posteriormente, bueno, pues un tratamiento que le ha impedido hacer vida normal y trabajar. Pero tú le querías animar, ¿no? Él ha estado animado desde el principio. Es una persona que tiene mucha vida y que siempre, pues al final, es él más quien nos pone la sonrisa a nosotros que nosotros a él. Pero sí que es verdad que después de todo lo que ha pasado se merecía una sorpresa grande, él. Y bueno, ¿y cómo es la historia? ¿Tú en Twitter te encuentras o dónde ves ese mensaje? De esta empresa. Bueno, pues yo me encontré un tuit de un chico que quería regalarle este viaje a su madre. Y también contaba la historia de cómo ella había superado el cáncer. Y dije, la historia me recordó a mi Aita y pensé que era una oportunidad tremenda, aunque jamás imaginé que íbamos a llegar a conseguirlo en seis horas. Bueno, y además, a ver... ¡Seis horas, 100.000! Porque, claro, ¿cuántos retuits o likes, cuántos son? Más de 100.000, ¿no? Son 100.000 los que había que conseguir y 151.000 los que conseguimos en dos días, más o menos. Bueno, y tenemos que decir que os vais a Escocia, pero es que además la empresa creo que ha aumentado el premio. Eso es, contactó conmigo la chica antes de llegar a los 100.000 porque llevábamos mucha ventaja respecto al resto de tweets. Y cuando conseguimos el premio, bueno, cuando lo consiguió mi Aita, yo se lo comuniqué a él y andaba dudoso que no sabía qué hacer con el premio y al final nos lo ampliaron a los dos para que pudiese disfrutarlo con él. Y por parte de Ichiar, la verdad que es una chica majísima que ha estado en contacto conmigo y que un súper premio. Oye, tú diles que lo amplías un poco más, que yo también me apunto. ¿Cuándo vais? ¿Cuándo vais? La verdad que estamos intentando compaginarlo un poco con la carrera porque tengo exámenes, tengo que estudiar, tengo bastantes más cosas que hacer que mi Aita, que tiene mucho tiempo libre, pero dentro de poco iremos, seguro. Bueno, pues qué bien, Isar, un gesto maravilloso. O sea, tú Aita, un luchador también, pero vaya ejemplo que tiene de hija, que le está también animando y para que siga adelante, que lo disfrutéis mucho, Isar, este viaje. Y luego nos lo cuentas. Si algún día me pongo pocho, te llamo a ti porque te pido a ti de enfermera. Oye, vaya sonrisa, Isar. Te consigo un viaje, el hotel y todo. Bueno, pues disfrutarlo mucho, es que ricasco por contarnos la experiencia y lo ocurrido. Es que ricasco, sí. Vale, un abrazo a tu Aita. Abur. Abur, es que ricasco.